Muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo un poquito más diferente y os voy a enseñar como no un remolque también pero en este caso es un remolque que no va a ir con ruedas por el suelo sino que va flotante en nuestra bola del coche en concreto es el modelo Touka Racing, un portamotos para motos que soporta unos 75 kilos aproximadamente así que vamos a poder subir pit bikes, en este caso yo os voy a subir una moto de trial también vamos a poder subir motos junior pero que tengáis en cuenta que es para subir ciclomotores de hasta aproximadamente unos 75 kilos si os parece empezamos pues como veis lo llevo en el maletero prácticamente plegado al completo vamos a sacar primero el arco que después montaremos por aquí tengo el adaptador de rueda también que es un accesorio ya os enseñaré para qué sirve pero es un accesorio que podremos poner opcionalmente no viene incluido de serie y aquí ya tenemos nuestro portamotos ponemos el cable de seguridad como siempre os digo que está en todos los remolques y por último nos aseguramos de poner bien la conexión porque ya veis que lleva su propia iluminación en este caso tenemos una conexión de 13 pines que quiere decir que tenemos marcha atrás también en el portamotos si vuestro coche tiene una conexión de 7 pines no os preocupéis pondremos un adaptador y sí que no podremos alimentar la marcha atrás pero como no es obligatoria no hay ningún tipo de problema pues vamos a cerrar el maletero para poder continuar montando con tranquilidad el portamotos y como veis tengo la llave que ya viene con el portamotos y lo que voy a hacer es bloquearlo de manera que me quede totalmente cerrado y ahora vamos a abrir las luces que como veis las tenemos cerradas porque el remolque recordamos que es parcialmente plegable y sobre todo las tenemos que abrir hasta que nos hace el clac que nos asegura que están bien abiertas acabamos de abrir las luces y como veis son los pilotos que nos van a alumbrar a los que vayan detrás nuestro ya que estos de aquí del coche nos van a quedar tapados cuando llevemos la moto encima tenemos aquí el soporte para llevar la placa que será la copia del coche y los pilotos llevan la luz de posición, la luz de freno, el antiniebla y los intermitentes aparte también tenemos la marcha atrás que ya os he comentado que si en el coche tuvieseis una conexión de 7 pines no la podríais alimentar si tenéis de 13 perfecto porque el mismo remolque ya la lleva de 13 pero si no la tenéis pues no pasa nada porque no es obligatorio vamos a abrir ya lo que es el soporte para poner la moto y vemos como se monta abrimos primero estas pinzas de aquí y las sacamos y por aquí tenemos otra sobre todo las pinzas que tenemos nos las vamos a guardar que no se pierdan porque nos van a servir para asegurar luego las rampas en circulación si queréis para no perderlas yo lo que hago es dejarlas enganchadas ya aquí en estas anillas y así nos evitamos olvidarnoslas en casa o dejárnoslas en cualquier sitio y ahora vamos a colocar la estructura de soporte como veis yo le he puesto dos tacos de goma que ya nos vienen dentro de las instrucciones del mismo portamotos y sirven pues para que cuando llevamos la moto el pedal no nos vaya tocando en la barra y nos la raye al igual que para no dañar la moto yo en este caso le he puesto dos porque son los que voy a hacer servir pero tenéis dos más también si le queréis poner más arriba o en otro sitio lo vamos a poner aquí si os acercáis os enseño un poquito como se pone y será la estructura que hará que la moto no nos toque con el coche para poder ponerlo aquí dentro de estas bridas el soporte primero lo he aflojado y una vez lo tengo dentro ahora lo estoy apretando para que quede bien sujeto y no se nos mueva el soporte bien pues ahora ya me he asegurado de que esto me queda bien sujeto he aplatado bien los dos cierres y me queda totalmente la estructura fijada así por ejemplo nos quedaría el towcar racing de serie nos quedaría así pondríamos aquí una moto nos quedaría la rueda un poquito por fuera la de detrás también un poquito más por fuera y ya está la tendríamos que fijar con cinchas pero en este caso yo he cogido también el soporte de la rueda el adaptador de la rueda que ya os he comentado que es un accesorio que yo personalmente creo que es bastante recomendable sobre todo por seguridad por dejar la moto mejor instalada y ahora lo vais a ver cuando la cargue os explico cómo se instala esto también simplemente tenemos que meterlo por las guías así y lo ajustaréis tiene varios niveles que ahora os enseñaré más de cerca y lo ajustaréis dependiendo la medida de la moto yo calculo aproximadamente que la moto que voy a subir yo de trial tiene esta medida y una de las pinzas que habíamos dejado guardadas la vamos a hacer servir para ponerla en el agujerito que va a traspasar y asegurar mejor este adaptador que acabo de poner bien pues ahora las dos piezas anexas ya veis que las tenemos bien fijadas las dos, esta la hemos fijado con el clip y esta apretando bien los cierres y ahora nos falta la rampa para poder subir nuestra moto la rampa ya viene de serie y la tenemos justo debajo del portamotos nos acercamos un poquito y os enseño cómo se quita y como veis la rampa lleva una uña aquí que se mete justo en la ranura que lleva el raíl y únicamente dejándola así bien apoyada y bien puesta en la ranura ya vamos a poder subir nuestra moto pues ya tenemos la moto encima del portamotos y como veis la he dejado apoyada sobre el soporte que tenemos detrás sobre la estructura y con nuestra moto cargada y totalmente asegurada con las cinchas todos los soportes bien fijados nos aseguramos antes de salir a circular ya podríamos ir a hacer el viaje que tengamos que hacer y llevarnos nuestra moto sin tenernos que preocupar del sitio para aparcar de tener otra plaza para un remolque con ruedas etcétera, etcétera si tenéis cualquier duda cualquier cosita que os haya podido escapar no dudéis ni un segundo en ponernos en contacto con nosotros e intentaremos resolver vuestras dudas en la mayor brevedad posible un saludo